Eso era uno de mis mayores miedos, no antes de venir aquí, sino en cualquier gimnasio, yo creo que el miedo que tienes es, joder, eres nuevo, encima yo que nunca he hecho mal tight, llegar ahí que la gente tiene un nivel profesionales como vosotros, dices, hostias, a ver si no voy a encajar o les voy a retrasar a ellos su nivel de progresión. Bueno, cuéntame un poquito cómo has encontrado ese gym y cómo te ha acabado aquí. La verdad que ha sido un poco aleatorio porque he estado de vacaciones en Tailandia, fui a ver un combate a Bangkok, al Rahams, no me acuerdo del nombre. Sí, y nada, mi amigo que conocía más el Muay Thai me dijo que os vio ahí en la esquina, que tenías un resort, que entrenabas un campus de Muay Thai y nada, justo el día antes de que me tenía que volver a España, pues me dio por mirarlo, por verlo en internet, en Instagram y dije, nada, me quedo un mes más aquí, a ver qué tal el campus y nada, la verdad que bastante bien. Sí, había hecho cada uno de pequeño, pero vamos, una semana y poco más, o sea, no tenía, cuando vine aquí no tenía ni idea de dar una patada y casi que puñetazo, lo mismo, o sea, era novato, novato, no duraba ni dos flexiones, me acuerdo que los primeros días no tenía nada de resistencia y nada, un poco fondo físico. ¿Y en un mes has sentido que físicamente y técnicamente también te sientes mejor o...? Mucho mejor, vamos, es lo que te motiva a seguir para adelante, ver que joder, que la primera semana no podías, no eras capaz ni de hacer unas flexiones, ni de hacer unas barras seguidas, y que poco a poco, día tras día, salir a correr al principio a lo mejor solo tres kilómetros y luego decir, hostias, que me aguanto el recorrido entero, así que sí, sí, he notado un cambio bastante positivo. Nada, pues simplemente haciendo, no me acuerdo si fue haciendo sparring o qué estaba haciendo, pero me dieron un golpe, yo que no estoy acostumbrado a hacer deporte, no sé por qué fue, pues tuve como una pequeña molestia en la costilla, intenté seguir entrenando normal, pero veía que iba más y tuve que frenar un poco, y nada, pues al final con ayuda y preguntándose a vosotros, oye, ¿esto pasa algo si entreno? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo calentar? Fui al fisio con Matías contigo también, y nada, luego poco a poco recuperación. ¿Nivel mental también? ¿no es fácil seguir entrenando como entrenador? No, no es fácil, sobre todo porque yo no estoy acostumbrado a entrenar, pero yo creo que lo que más te motiva es ver a vosotros, que sois unos titanes, y que da igual que tengáis una pata que no la tengáis, que seguís entrenando todos los días, y es como que dices, joder, esta gente es un odio del planeta, ¿sabes cómo me voy a quejar yo por un dolor de costilla? Yo voy a entrenar por mi juego. Eso era uno de mis mayores miedos, no antes de venir aquí, sino en cualquier gimnasio, yo creo que el miedo que tienes es, joder, eres nuevo, encima yo que nunca he hecho un Maltay, llegar ahí que la gente tiene un nivel, profesionales como vosotros, y dices, hostias, a ver si no voy a encajar, o les voy a retrasar a ellos su nivel de progresión, y la verdad que no. Pues llegar aquí, muy buen rollo, toda la gente que me he encontrado, desde los que combaten hasta los que vienen como yo a entrenar, todo súper buen rollo, te ayudan siempre, no sé, la verdad que súper positiva esta experiencia. Y seguirás integrando en Maltay cuando llegas a casa. Sí, me va a costar porque vivo en Ibiza, y ahora viene una temporada grande, pero sí, quiero entrenar y sobre todo quiero seguir, porque el año que viene quiero volver aquí, 100%, y quiero que la gente vea el progreso, que vea que se puede. Yo antes de venir aquí, me fumaba un paquete al día de tabaco, bebía... Y ahora jugas. Ahora no fumo, ya estoy fumando, estoy entrenando, estoy corriendo todos los días, todos los días cuesta, pero bueno, seguir, 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 y sí, vamos a seguir todos los días. La verdad que para mí es el sitio ideal si quieres venir a entrenar, es lo que te quiero decir, porque es un sitio que estás apartado, que no hay turismo, por así decirlo, estás con gente local, la gente que curra aquí, Moai, los coches, gente encantadora, aprendes un montón de cosas, si eres curioso, como yo le preguntaba, como se dice, es un talán, así que, mola mucho el rollo, es muy, muy chill el sitio alrededor, tienes un supermercado cerca, para entrenar es lo mejor que eres, luego te vas a ver sitios más grandes, un montón de situaciones, un montón de cosas, pero no... Si quieres entrenar, para mí es ideal. ¿Cómo has encontrado la comida aquí dentro del resorte? La comida es bastante buena, saludable, picante un poco, si no te gusta el picante, tienes que decírselo, pero es muy buena, muy buena, es muy rica. ¿Y la comida italiana el viernes? La comida italiana es acojonante, porque te la cocina Moai, que es tailandesa, y le sale mejor la pasta que a mí. ¿Qué acojonante tiene? El acojonante, como que... que sorprende, que Moai, sí, al ser tailandesa, ha dado una polonisa mejor que yo, que no soy italiano, ¿vale? Pero que llevo haciendo pasta holandesa desde ocho años. Y Moai la hace muy rica. O sea, cuando llega el viernes, me lo intento. Mola mucho, sobre todo porque apoyas a tus compañeros, que son los que luego te ayudan aquí en el día a día. O sea, no cuesta nada ir a verles, cuando ellos son los que día tras día, a ser un novato como yo, les preguntarse, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo te sientes cuando tal? Siempre están ahí para echarte una mano y como da un montón, porque es como una familia, un grupo. Sí, aprendes, si eres espabilado y batallero, te enteras con ellos, y al final siempre hay, siempre estás tú o Robert ahí siguiendo el entrenamiento. Si no entiendes algo que te dice un coach, un entrenador, al final, o estás tú o está alguien que lo entiende y te lo dice. Pero sí, al fin y al cabo es muy sencillo de llevar el entrenamiento. Nada, la verdad que muy agradecido de haber venido, tío. Muy agradecido. Me llevo una experiencia súper positiva, no me lo esperaba para nada. Sabía que iba a venir aquí, que iba a sufrir como un perro, pero no que me iba a gustar tanto, que iba a aprender tanto de gente como vosotros, que tenéis una disciplina acojonante. Es un deporte que mola mucho, que te lleva a un nivel superior, que da igual que quieras ser o no profesional, pero yo creo que te ayuda en el día a día a afrontar mejor la vida y todo. Y no sé, es que, o sea, al final ya he tenido que, obviamente, es un sitio que pagas, que vienes, que entrenas, es un negocio, pero yo creo que es que podría haber pagado el doble y hubiera seguido contento, ¿sabes? Pues saber que quería cambiar cosas en mi vida, tío, que al fin y al cabo siempre he estado en contacto con el deporte, pero nunca he tenido la disciplina de decir, joder, venga, vamos a levantarnos y vamos a volver a ir. Sabía que iba a ser un mes aquí, que sí o sí iba a tener que entrenar y darlo todo. Y gracias a esto posiblemente siga continuando todos los días, todos los días y todos los días intentar hacer algo de deporte. Bien, finalmente déjame una cosa que el próximo año te gustaría ver mejorada, cambiada o añadida a lo que sea. ¿Aquí? Te lo juro que, o sea, darte la cámara parecerá que no, es que no tengo ninguna crítica. Ninguna. Algo que el hermano dice, ah, quería añadirés, no sé. Ninguna. He coincidido con una chica guapa aquí por la... Joder, a mí me se han jodido, es decir, hubiera aquí una amiga para mí, pero no, no, no. Es que no tengo ninguna crítica, encima, no sé, toda la gente que ha venido aquí a entrenar como yo, me llevo genial con ella. O sea, no hay nadie que haya dicho, oh, este es gilipollas o este me cae mal. Todo el mundo que está aquí es súper amable y yo creo que todo el mundo comparte los mismos valores y respetos. Bueno, última cosa, por favor, enseña a todo el mundo el mejor tatuaje de la historia del ser el Mojai. Esto es gratis. Contadle que no me vas a explicar cada cosa. No, qué vaca. Top, mira que inquadratura top. Girati.